No quiero saber de ti Ya es tarde para mentir Hoy nuestro amor fracasó Yo no pretendí que llegue a su fin Sabes bien que yo en verdad te amé Pero nunca vi caer La flor que se marchitó El sueño que un día soñamos los dos Esta noche soñé con tu amor Y no pude evitar sonreír El recuerdo guardado quedó Tan fuerte en mi sed y en mi corazón Y aunque el tiempo no pueda sonar Estoy agonizando por ti Ya no quedan palabras de más No queda valor para que te siga amando Sé que moriré por tu amor Antes que entiendas que fuiste Lo más dulce, lo más triste Sabes bien que yo en verdad te amé Pero nunca vi caer La flor que se marchitó El sueño que un día soñamos los dos Esta noche soñé con tu amor Y no pude evitar sonreír Y el recuerdo guardado quedó No se romperá fuerte en mi sed y en mi corazón Aunque el tiempo lo pueda sonar Estoy agonizando por ti Ya no quedan palabras de más No queda valor para que te siga amando No hay un salvador Hasta prose Y no quedan palabras de más No queda lo más Y esta noche se llegó tu amor y no pude evitar sonreír El recuerdo guardador y no tan fuerte en mi ser y en mi corazón Y aunque el tiempo lo pueda cenar, estoy adorizando por ti Ya no quedan palabras de más, no queda valor para que te siga amando El recuerdo guardador y no tan fuerte en mi ser y en mi corazón La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.